La Policía Metropolitana adelantó operativo contra el hurto a turistas extranjeros en Medellín. Hay varios capturados. Vamos con Alejandro Gaviria. Alejandro, buenas tardes. Adelante con los detalles de esta situación que preocupan las autoridades. Hola compañeros, muy buenas tardes. Así es, estos procedimientos se hicieron en los municipios de Medellín y Bello. Donde tres personas fueron capturadas por el delito de hurto a extranjeros. Y es que precisamente buscaban a sus víctimas a través de las redes sociales. Y acá en el Parque Lleras, donde nos encontramos en este momento, pues ya ejecutaban todo su procedimiento. Que en su mayoría era paseo millonario para poder robar a estas personas. Aprovechaban su condición en restaurantes, discotecas y bares de la ciudad. Mediante la aplicación Tinder o Facebook, contactaban a las víctimas. Posteriormente les suministraban la escopolamina o de pronto otra sustancia. Para posteriormente, en vehículos de servicio público, hacer recorridos en la ciudad por los distintos cajeros. Y en algunos lugares comerciales hicieron compras con sus tarjetas de crédito. Alrededor de seis meses entonces tardaron las investigaciones antes de poder hacer los allanamientos y las posteriores capturas de estas tres personas. Durante los procedimientos, precisamente, encontraron objetos personales que habían sido robados y alrededor de 80 millones de pesos. Lo que nos hemos encontrado es que esto es una vagabundería. Y aquí lo que nosotros tenemos que llegar es a poner orden y ley. Y vamos a poner orden y ley dentro del espacio público y también en lo que tenga que ver con la normatividad. Esta es toda la información que tenemos por el momento desde el Parque Lleras. Continúen ustedes entonces con más información de esta emisión de Teleantioquia Noticias de la una de la tarde. ¡Gracias!